Como siempre cuando hay elecciones en Albacete, los candidatos se han marchado hasta los invasores para intentar convencer a los ciudadanos de que voten por una opción o por otra. Y lo han hecho justo el día después del debate televisado entre Rajoy y Rubalcaba. Con la resaca del debate entre los dos candidatos que se disputa en la presidencia del gobierno, sus candidatos al Senado y al Congreso por la provincia de Albacete han salido este martes a la calle para pedir el voto. Y lo han hecho donde más gente se congrega en un solo día, el mercado de los invasores, donde no solo hay personas de la capital sino de toda la provincia. Su reto hoy era, además de plantear sus programas electorales, convencer a los indecisos, que suponen el 30% del electorado total y que serán quienes decidan de qué lado se inclina la balanza en la cita del próximo 20 de noviembre. A los indecisos yo lo que les diría en este momento es que piensen si quieren seguir como hasta ahora o piensen si quieren cambiar de modelo. Seguir como hasta ahora es la resignación, es el paro y es una economía absolutamente insostenible y desbocada. Y yo creo que lo que hay que hacer es cambiar de modelo. La mayoría de las propuestas son para el empleo y sobre todo para el fortalecimiento de nuestro estado de bienestar. Seguir con una sanidad pública, con una educación de calidad pública y que cualquier persona, esté donde esté y haya nacido donde haya nacido, tenga igualdad de oportunidades dependiendo sobre todo de su capacidad y de su decisión individual. El fortalecimiento del estado de bienestar y sobre todo avanzar en igualdad. Unión, Progreso y Democracia e Izquierda Unida, los otros dos partidos con candidatos en Albacete, también han estado en el mercado de los invasores.